¿Qué es la biblioteca? sobre las bibliotecas de personas que ya se fueron, que ya murieron hace un par de siglos y que con esas bibliotecas podemos comprender parte del pensamiento y del actuar mexicano. Hoy estoy con la doctora Cristina Gómez Álvarez hablando sobre su libro La circulación de las ideas, publicado por Trama y la UNAM. Y en este libro, Cristina, tú trabajas más de 500 bibliotecas, las reestructuras y dices esto es lo que hay y encontramos bibliotecas de militares, de mujeres, de... Sí. Yo trato de estudiar a través de las bibliotecas particulares en el periodo de 1750-1820, o sea, antes y durante la Revolución de Independencia, qué ideas estaban circulando en la Nueva España. Es decir, cuáles eran los temas de los libros que leía la sociedad noviispana. ¿Y quiénes eran los lectores? Porque también eso es muy importante. Entonces, estudio dos tipos de lectores. Unos que son los funcionarios reales, que llegan de España a ocupar un cargo en la administración civil, religiosa o militar, nombrados por el rey. Y traen sus libros a la Nueva España porque pensaban que aquí no podían adquirir tan fácilmente, lo cual era cierto. Los libros, porque la mayor parte de los libros que tú ves en todas las bibliotecas conventuales de la época colonial vinieron de España. Y entonces a mí me permite llegar el análisis de cada libro a una conclusión. Durante este año, durante este periodo de 70 años, se dio un fenómeno de la lectura muy importante. La gente dejó de leer literatura religiosa para comprender, para preocuparse más por su tiempo, asuntos que dieran temas de su entorno social y económico, de su temporalidad. Y ese es un cambio fundamental para impulsar las transformaciones políticas como hubo con la ruptura colonial en 1821. Bien, es una lástima, pero lo que queda de la idea es que nuestra biblioteca, lo simple, también permite reconstruir lo global, en parte, explicarnos parte de lo global. Te agradezco, Cristina. Muchas gracias, Edgar.